No sé qué tienes Las flores, Llorona, las flores del Campo Santo No sé qué tienes Las flores, Llorona, las flores del Campo Santo Que cuando las mueve el viento, Llorona Parece que están llorando Que cuando las mueve el viento, Llorona Parece que están llorando Ay, de mí, Llorona Llorona, tú eres mi chunca Ay, de mí, Llorona Llorona, tú eres mi chunca Me quitarán de quererte, Llorona Pero, de olvidarte nunca Me quitarán de quererte, Llorona Pero, de olvidarte nunca A un Santo Cristo de fiero Llorona, mis penas Le conté yo A un Santo Cristo de fiero Llorona, mis penas Le conté yo Cuales no serían mis penas, Llorona Llorona, Llorona Llorona, llorona Llorona, que es un Campo Lirio El que no sabe de amor es Llorona No sabe lo que es Llorona No sabe lo que es Martirio El que no sabe de amor es Llorona No sabe lo que es Martirio Llorona, mis penas Llorona, mis penas Llorona, mis penas Gracias por ver el video.